Bueno, me voy a meter en Tinkercad, que os doy los arduino, ¿para qué? Si tengo el simulador y puedo programar igual en el simulador. Venga, tengo el simulador, inicio sesión, si queréis ahora os pongo la cuenta de vuestra clase para que os metáis, y ahí va a estar todo metido, o sea que para estudiar, pero es que hay que tener las cosas apuntadas en un papel, ¿qué vamos a hacer? Menos vuestra contraseña, vuestra contraseña no, por favor, que a mi padre le regalé el primer móvil, y lo primero que hizo fue poner el pin pegado con una pegatina con un papel detrás del móvil. Yo, venga, ahí, ahí, yo, papá, es que si no se me olvida, papá, es un 2-3-4. Pues nada, eso es lo que hay. Pues más o menos, como el que ha puesto la contraseña aquí, de la wifi, un crack, un crack, el tío es un crack. El vínculo de clases, ¿alguien lo copia? Es que, como me lo pregunta alguien ahora, no se lo voy a poner, copiadlo. M.J.S., reglas mnemotécnicas, memorización, M.J.S. en María José, ¿vale? N.Y.1, Nueva York 1, ¿vale? María José, Nueva York 1, 5VN, 5 venazos, ¿vale? Ya está. Ya está, ya lo tengo María José, el número 1 de Nueva York, y 5 venazos, ya no se me olvida. Diréis, diréis, homófobos, todo lo que tú quieras, pero me acuerdo. Estoy grabando un vídeo, pero me da igual, en el viaje tened cuidado, ¿vale? Tener teléfono siempre a mano, si tenéis algún problema, hacer favor, ¿eh? Y si tenéis un problema muy grande, me llamáis a mí, que yo, de alguna manera, no, pero en serio. O sea, tened cuidado. Que si os mate, os mate yo, que no os mate nadie. Ni os pase nada. Y siempre, ¿sabéis dónde están los otros? Hombre, yo sé, yo sé lo que va a pasar. Pero dentro de lo que vaya a pasar, tened cuidado. Váyanse, que vayan dos y vuelvan tres. Eso no... Eso no lo queremos nadie. Que yo estoy de casondeo, pero no, tened cuidado. Por favor. Hace las cosas con cabeza. Dentro de que... Claro. Puedo ya, sí, ¿no? ¿Cómo era María José? Era MJS NY1 5VN, ¿no? ¿Qué? Diseño. Esto está muy grande. Actividades, perdón. Nueva actividad. Mira. ¿Qué problema tengo yo con el Arduino? Que el Arduino no tiene teclado, ni tiene pantalla, ni tiene de nada. Entonces, para programarlo voy a tener que hacer algunas cosas. Pero bueno, ya está, no pasa nada. Aunque mi objetivo sea explicarse más más, voy a tener que hacer dos o tres truquillos para no... Entonces, me voy a traer un Arduino. Voy a hacer lo primero, lo más fácil, es código, bloque, no, texto, continuar. Esto se ve muy chico. Ahora, se ve un poquito mejor. Yo lo único que voy a usar del Arduino es el procesador, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es poner en marcha el puerto serie, para que me imprima lo que sea por el puerto serie, porque como no tengo pantalla, voy a ver lo que sale por el puerto serie. Y otro problema que tengo es que no puedo introducir datos. Como no puedo introducir datos, pues voy a crear dos variables. Aquí en el cuerpo, ya está. IN A igual a 3. ¿Qué vamos a hacer? Ven, una fórmula que no sepáis. El área de rectángulo, que es muy difícil. IN B igual a 4, por ejemplo. Y ahora, IN A igual a base por altura. Le he puesto A, le voy a poner VH, por poner algo. IN A igual a base por altura. Punto y coma. Y ahora, serial.println y el área. Se acabó. Ese es el programa, sí. Eso es una estructura de secuencia, ¿vale? Hago varias órdenes. Seguí una de otra. Que lo normal es coger una entrada, hacer algún cálculo con ella, el que sea. Que puede ser más o menos complicado y una salida. Una red neuronal de inteligencia artificial funciona exactamente igual. O sea, tú le das una entrada, solo que el procesamiento en medio es súper complejo y te da una salida. Pero no, no, todos los programas son iguales. No va a cambiar mucho. Entonces, cuando volváis, vamos a hacer otra vez esto. Y al próximo viernes, que no, jueves, ¿no? Demos martes y jueves. No, martes y viernes. Martes y viernes. Martes y viernes. Pues el otro viernes vamos a hacer un examen de esto. Que va a hacer esto. Voy a poner el área en un triángulo, el área de no sé qué. Pero cuando volvamos el próximo martes, vamos a hacer esto otra vez. Esto con otros programas cambiados. Pero para que aprendáis la estructura básica del lenguaje. Me da igual el lenguaje en el que esté escrita en las cosas. Me da igual que sea Python, me da igual que sea C++, me da igual. Lo que importa es el algoritmo, ¿vale? Y el algoritmo, por ahora, hay máquinas que lo están haciendo con IA y hay otras que no. Hay problemas que la IA no... Y otros que sí. Veremos a ver a dónde llegamos. Vale, lo voy a probar. Iniciar simulación. Y el puerto serie, el monitor serie está ahí abajo. No lo vayas ahora, quiero que lo copiéis. Ahora si está a tiempo, mira, 12. Le voy a meter una cosita más que me gusta. ¿Qué te gusta, profe? De tener simulación. Voy a hacer los tres y luego lo hacéis ustedes. Voy a poner un delay. Por, yo qué sé. Tarda un poquito. 12. 12. Otra cosita más. Por ejemplo, yo voy a poner aquí Serial. Print. Área. Entre comillas dobles. ¿Dónde están las comillas dobles? En el... En el 2. Mayúscula 2. ¿Vale? Pongo print nada más. Entonces va a poner área. Y luego print el n. El 12. Y entonces hace un salto de línea después del 12. Queda más aparente. ¿Vale? Fijaros que el área... No sé por qué no sale la coma. ¿Ves? Sale un... ¿Sabéis cómo se llama el signo que hay encima de la ñ? Virguilla. ¿Era virguilla? Virguilla no es. Pues si no me acordaría. Virguilla. ¿Vale? Ya está. Uno. Ya lo podéis copiar. Espérate. Espérate. Que como me deje... Una llave fuera ya está mal. Venga. Hay que ver. Nos va a poner copiar, profe, con lo mayor...